Carlos, queríamos conocer un poco cuál era la situación justamente tras el fallecimiento de sus familiares, y por supuesto saber de qué manera iban a continuar con las actuaciones los vecinos que ya se han convocado en Metam. Bueno, la situación actual es, seguimos trabajando, seguimos luchando porque, a ver, esta situación que le ocurrió a mi familia, en este caso a mi nuera y a mi nieto, primero fue uno se siente dolido, pero bueno, justamente se tocaron con una persona que soy un luchador por naturaleza, eso hice que haga una página en el 6, donde quise de una manera expresar mi dolor y buscar solidaridad de la gente, con la sorpresa que me topé fue con que cantidad de gente había sucedido, le había sucedido a la misma situación, es como que lo que yo logré buscando solidaridad, se destapó una olla enorme de gente que hace bastante tiempo vine sufriendo los embates de la desidia y de la dejadez del Hospital Nuestra Señora del Carmen. Los casos que yo puedo enumerar son impresionantes, impresionantes de distintos médicos, mala atención, por ejemplo, en el tema de la ambulancia, a veces quieren salir en código rojo de urgencia, no tienen cubiertas, no tienen que salir a cargar combustible, tienen que salir a buscar a los enfermeros, los médicos llegan tarde porque hacen doble guardia en las clínicas, a ver, la situación es bastante compleja. Carlos, ¿y qué respuesta le dan desde el Ministerio de Salud? Bueno, nosotros con la primer marcha, la respuesta, si bien es cierto, hubiera sido distinta a la que nosotros esperábamos, que no hubiera llamado para conversar con los vecinos y darles el pésame, y decirles, bueno, lamento mucho porque ellos son los que provocaron esta situación. Esto es como que se politizó, los políticos de acá salieron, en este caso el tema renovador, salieron todos en estampida, salta, para tratar con el Ministro de Salud, para llevarse los laudos, los logros, pero bueno, no es lo que nosotros hubiéramos querido, realmente lo que queríamos nosotros es que se solidaricen y que busquen soluciones en esta situación de dolor en la que está envuelta toda la ciudad de Metán, porque realmente que hayan perdido la vida una chica tan joven y un bebé por nacer, que en este momento podría haber estado gozando del entorno de su familia y de sus abuelos, causó un revuelo bastante importante. Pero bueno, la única muestra que recibimos del Ministro de Salud fue destinar 37 millones de pesos, que todavía lo estamos esperando, pero solamente para paliar la situación actual, o sea, mejorar lo que ya estaba, terminar con el proyecto, un primer proyecto de una parte quirúrgica, de un quirófano, arreglar sala de enfermerías, la morgue, son cuestiones que te estoy diciendo, algo que ya tendría que haber estado. Nosotros buscamos más allá un tomógrafo, una ambulancia de alta complejidad, una sala de rayos X y por supuesto la terapia intensiva, pero aparentemente eso se queda aburrido para las grandes ciudades, eso es lo que nosotros, lo que sentimos. Carlos, usted manifiesta esta situación como que realmente no alcanza, más allá del anuncio por parte del Ministerio de Salud de los fondos que se van a destinar, no se sabe cuándo, pero en primer lugar quisiera que nos comente qué es lo que le sucedió a Mabel, cuál fue la situación particular por la cual se llegó a que ella perdiera la vida, y en segunda instancia, qué van a hacer como familiares, sabemos que van a arribar el día de mañana a la ciudad de Salta. Sí, bueno, los pormenores de la situación de Mabel, ella llegó a las 2 de la mañana al hospital, la atendió a su medio médico de cabecera, el señor Federico Madrazo, su ginecólogo de cabecera, y mi hijo, al ser el ginecólogo de cabecera, mi hijo tenía constante comunicación, o sea, confianza y comunicación, tal es así que se comunicaban por teléfono o por WhatsApp, de ahí, al ver que la atendió y no le calmaban los dolores de cabeza, fue a las 4 de la mañana, donde ahí él le diagnosticó que tenía una infección urinaria, muy lejos de la verdad, bastante lejos de la verdad. Tal es así que mi hijo no se quedó con eso, pero bueno, al ser su médico de cabecera, hay una persona que hace bastante que la conoce, le dijo, el médico le dijo que vuelva a las 6 de la mañana, lo que me comenta mi hijo, que bueno, él la veía tan cansada a Mabel, que quiso que recuperara fuerza hasta las 7 y media, a las 8 y cuarto, 8 y media, llegaron al hospital con ese pico ya mi, cuando se levantó mi nuera, mi hijo vio que ella rameaba el pie, y que le molestaba hablar, entonces llegó y no le quisieron prestar la silla de ruedas en el hospital, porque aparentemente en este hospital del Carmen, el que grita es altanero y problemático, pero ellos no se ponen a pensar que quizás, cuando uno levanta un poquito la voz, es porque necesita o porque lleva un paciente de urgencia. Y sin lugar a dudas esto ha despertado por supuesto un montón de reclamos por parte de todos los vecinos de Metán, nosotros mañana vamos a estar reuniéndonos con ustedes justamente para ampliar la información y para ver también qué respuesta le dan, no tan solo desde el Ministerio de Trabajo, sino qué acciones legales van a tomar al respecto. Le agradecemos muchísimo su visita. Mucho, Carlos. Sí, otra cosita que yo quería agregar, por favor. Dígame. Que mi nuera fue atendida a las 8 y 50, a las casi 2 y media, salió con destino de Salta, se olvidaron en el río Las Conchas, se olvidaron los papeles, estuvieron ahí hasta que trajeron los papeles, de ahí es decir, salió hasta Ené de Huén y mi hija y mi nuera, empezó con convulsiones, o sea, salió de las 8 y 50, entró a las 8 y 50 al hospital y llegó a Salta Capital a las 2 de la tarde. Lamentamos mucho su oportunidad. Con 6 horas que fueron decisivas. Encima tendría que haber llegado al materno infantil y la llevaron a otro hospital, después no sabían qué hacer. Lamentamos su pérdida, Carlos. Lo lamentamos, Carlos. Y realmente esperamos, al igual que usted, perdón, Guillermo, que se pueda esclarecer y que lo que le pasó a Mabel y el sufrimiento que está pasando en su familia no le pase a nadie más, porque el sistema de salud tiene que mejorar, tienen que brindarse todas las herramientas disponibles para la atención eficiente de las personas en Metán y en todos los lugares de la provincia y que esto no vuelva a suceder. A disposición y seguramente nos vamos a estar reuniendo mañana, Carlos. Gracias por su tiempo, Carlos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Guillermo.